Cuadrito nuevo y esta vez voy a pintar en un bastidor de forma triangular, emoción, porque nunca pinté en uno con esta forma, así que es algo nuevo. Y la idea que tengo para pintar son unos peces Koi, van a ser dos pececitos nada más, me quedé con muchas ganas de seguir pintando estos peces después de mi último trabajo. La idea que tenía era de pintar en un bastidor mucho más grande, pero bueno, el que tengo es este, así que bueno, nada, vamos a usarlo. Bueno, comencé pintando el fondo y usé tres colores y después, bueno, los difuminé un poquito con un pincel grande y seco. Después tracé el boceto y ahora sí me puse a pintar las hojitas, después pinté los dos pececitos, a uno lo pinté con color naranja y algunas manchitas de color negro y obviamente blanco, y el otro lo pinté con rojo y blanco, nada más. Me copa hacer este tipo de pinturas porque no tienen tanto detalle, pero se ven bonitos igual. Mi firmita por acá y este es el resultado final, espero que les guste un montón, bye. Díganme si quieren que siga haciendo estos pececitos, bye. Gracias.